El regreso del Mini al Rally Mundial está cada vez más cerca. En Oxford, Gran Bretaña, se presentó oficialmente al equipo que participará en seis de las competencias del Campeonato Mundial de Rally con el Mini John Cooper Works WRC. El debut se producirá en el Rally de Italia, a disputarse en Cerdeña, del 5 al 8 de mayo próximos. El objetivo es adquirir experiencia para estar bien preparados para competir en toda la temporada 2012. El Mini John Cooper Works WRC fue desarrollado por ProDrive, tomando como base al Mini Countryman de producción. Está propulsado por un motor 1.6 litros con turbo, desarrollado por BMW Motorsport, que también compite en el WTCC y estarán piloteados por Chris Mickey, Paul Nagel y Danny Sordo Carlos del Bar. Mini ya tiene su historia de éxitos en el Rally de Monte Carlo. En las ediciones 1964, 1965 y 1967, Paddy Hopkirk, Timo Mäkinen y Rauno Altonen triunfaron conduciendo al clásico Mini Cooper S. ¡Suscríbete al canal!